...historia de un tradicional encuentro entre paisanos vascos. Blanquiazules Donostierras y rojiblancos bilbaínos se enfrentaron en un derbi muy devaluado, pero no exento de emoción, y en el que por encima del juego dominó la rivalidad entre dos equipos que atraviesan por tiempos difíciles. La Real Sociedad dibujó los pocos trozos de calidad de un partido que no fue nada brillante, más bien bronco y disputado con ímpetu, sobre todo por parte bilbaína. Gómez Barrín, el colegiado gallego que dirigió el encuentro, mostró ocho tarjetas amarillas y una roja directa. El número puede parecer excesivo, pero de alguna forma había que frenar las ansias de los contendientes, que como vemos no fueron pocas. Esta entrada es de la Rañaga a Mendiguren, la siguiente de Imanol a la Kavec, esta de Urrutia a Fuentes. En esta acción la Kavec entra a Imanol. Hubo más, pero con muestra es suficiente. La primera jugada, este disparo de Oceano. Iru lo envía a córner. El primer cuarto de hora fue el de lo mejor que hizo el Athletic de Bilbao. Acción de Valverde y González a córner. En el contragolpe realista reina la confusión. Luis Pérez no sabe resolver y la solución la va a poner Uría. En el minuto 22, ocasión clarísima. Centro y Manol toca de a Cabeza Fuentes y Oceano al Cantábrico. Concluyendo la primera mitad, una ocasión rojiblanca. Centro de Valverde y Gorriz va a impedir el remate de Ziganda. Este mismo jugador tuvo en el segundo tiempo otra nueva oportunidad. Centrará Scurza desde la línea de fondo y remata Ziganda. El portugués Carlos Xavier conduce el juego Donostiarra y de sus botas salieron las jugadas más peligrosas. En esta el intento de remate es de Luis Pérez, jugada finalizada en corno. La incertidumbre por el resultado comenzó a despejarse en esta acción que concluye con penalti, según el colegiado Gómez Barril. Intervienen Fuentes y Urrutia. Oceano de tiro potente bate a Iru. Siete minutos después, la Real doblaba su ventaja. Córner que bota a Carlos Xavier y Ziganda de cabeza bate a su portero. Era el 2-0. Saez no puede por menos que mostrar su contrariedad. Y si el gol en su propia puerta sí subió al marcador, el logrado en la contraria lo anularon por fuera de juego. Gómez Barril, a instancias de su linier, anula el tanto por posición antirreglamentaria. Como consecuencia de las protestas, Ziganda fue expulsado. Con el resultado de dos goles a cero finalizaba el encuentro. El Athletic sigue en el pozo y la Real Sociedad sale de él. Ha sumado ocho puntos en los últimos cinco partidos.